Su principal fortaleza, esa fortaleza los otros tratarán de debilitarla, tratarán de debilitarla y probablemente entonces se vea ante ataques que traten de un poco mermar en lo que él siente que sería la principal fortaleza de sus aspiraciones. De hecho, yo siento que él está asumiendo en la forma en que ha presentado sus aspiraciones, él está asumiendo la labor que ha desempeñado el Ministerio Público. La está asumiendo como tal porque la está reivindicando. Él entiende que eso tiene un valor electoral y está haciendo provecho de ese valor electoral. Tiene valor electoral, pero también tiene otros componentes. Entonces, bueno, ayer se completó este proceso a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. El presidente Abinader, el ingeniero Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara y una señora que se inscribió... Delia Josefina Ortiz. Delia Josefina Ortiz. ¿Quién es esa virgen? Delia Josefina Ortiz. Hija de José Delio Guzmán. Exactamente. Una señora que se inscribió ahí para estar presente. Para hacer el coro. Y pagó su millón. Y pagó su millón. Para hacer el coro. Ella se inscribió para estar presente. Con ese millón. Suerte. Ya veremos qué pasa en ese proceso. ¿Usted sabe lo que va a pasar ahí? Sí. Veremos qué pasa ahí. ¿Usted sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, el presidente de 99 a 1. Bueno, pero... Cuando lo reúnan a todos, entre todos van a dar 1. Y el presidente con 99 irá fortalecido. Bueno, pero... Se vende un mensaje de unidad. Se vende un mensaje de que somos democráticos. Ya, eso es lo que va a pasar. Pero es democracia. Pero hay gente... Qué bueno. Es democracia. Pero hay gente que no... No es democracia eso, Pedro. Pero hay gente que no aceptan 1. Pero no que no aceptan y si no lo tienen. No, espérate. No, pero... No, no, pero... No, no, pero maestro. No, no, no. Porque el número lo está poniendo Pedro para puñeco J. Hay gente... Hay gente... El número lo está poniendo Pedro para puñeco J. No, hay gente que no aceptan 1. No, pero él lo está poniendo para puñeco J. Hay gente que no aceptan 1. J. Puede llegar a 1, 1.1. Hay gente... Dos. Hay gente que hay que cantarle un 10 para coger los resultados. Puede ser cantar, ¿eh? Un 10 o un 5. Así es. No, espérate. Espera. Ahí hay dos gente que no se te retiran humillado de ahí. Está bien, pero... Que no te aceptan, no, no, no. No, pero está bien, maestro. Pero es que es lo que saquen. Es lo que saquen. Exacto. Lo que saquen. Es una convención democrática que van a invitar a la Junta Central Electoral para que sea árbitro de esto, ¿no? Y yo lo que saco es un 1% de las personas que acudieron a votar. ¿Qué usted quiere que hagan conmigo? Que me cuenten mi uno. Si saco dos, que me cuenten dos. Y si no saco nada, que no me cuenten nada. No puede maquillar eso. El colchón ya no se puede hacer. Ahí hay un temita que es por resolver. Temita que resolver porque evidentemente que el presidente necesita el apoyo de esas personas. Bueno. Lo necesita. Sí, claro. Y el partido. Lo necesita porque son dos personas que no tienen una fuerza política para competir con el presidente Abinader. Pero da la casualidad que son, aparte de algunos, dos o tres funcionarios, los mejores expositores que pueda tener una campaña. Eso sí. Los mejores expositores, aparte de algunos. No, no, eso es así. Los mejores expositores. Guido, tú puedes tener la diferencia entre ustedes, pero es un gran expositor y el doctor Alburquerque. Y el doctor Alburquerque. Ni te cuento. Entonces, no son personas para dejarlos con inconformidad tras el proceso. Ni menospreciado. Ni menospreciado, ni humillado. Ni menospreciado. Ni humillado. No, pero está bien. Eso es parte de lo que se usa en un partido democrático. Y moderno. Eso es parte de lo que se usa en un partido. No, no, la humillación no, Nayib. La humillación no, Nayib. Porque mira. Yo no utilizaría ese termo. Mira, en el caso de los partidos, por ejemplo, el PLD hizo una consulta muy bien hecha. En la cual se dio un mensaje bueno, democrático y casi de unidad. Aunque algunos de los actores se integraron tres, cuatro meses después. En el caso del PRM se va a hacer lo mismo. Se va a hacer un proceso democrático en el cual van a participar sus miembros. Y en el cual va a dar, pues claro, la figura más potable dentro de eso. La figura con más simpatías, con más posibilidad en el electorado va a ser el presidente Luis Abinader. Ahora, en el caso de Guido, que yo entiendo que concita cierta popularidad dentro del PRM. En el caso del ingeniero Ramón Alburquerque. Y en el caso, ¿por qué no? De la misma aspirante de Elia Josefina Ortiz. Bueno, pues van a hacer un ejercicio democrático. Los que debieran mirarse en el espejo del tiempo son los que no hacen ejercicio democrático. Y son los que parecen hegemonías. Los que parecen cuadros. El ejercicio democrático implica determinar cuánto le vamos a dar. Van a sacar cada uno. ¿Cuánto le vamos a dejar a fulano? ¿Cuánto le vamos a dejar a fulano? No, no le vamos a dejar a fulano, pero que no es dejarle. Eso no es democracia, maestro. Eso es acomodamiento. Es los votos que usted saque, maestro. Y engaño a la población. Pero si tú tienes los votos. ¿Pero cómo cuánto le vamos a dejar? Bueno. ¿Cómo así? Bueno, el caso es que quien tiene los votos puede repartir. Puede acomodar eso. Pero Julio. Y en el caso, por ejemplo, y el Abel no tuvo que repartir nada, ni Margarita, ni sacaron lo que sacaron. No es lo mismo. Pero no es lo mismo. Ahora, en el caso de la fuerza del pueblo que hay que ver, porque ahí eso es un reinado. No, porque la fuerza del pueblo abrió un proceso. El rey, el virrey. Nadie, nadie está loco para ir a perder el tiempo y su dinero. No perder el tiempo. A desafiar al líder. Y el líder es precandidato. Es pasando porque el líder es el líder y el otro es el otro líder. Nosotros no tenemos otro líder. El país no tiene otro líder. El líder es ese señor, Leónel Fernández. Persecula, seculor. Por los siglos de los siglos. Pero ejercer el derecho a ser elegido, tú dices que eso es una locura. Oye, si yo no tengo capacidad para desafiar a Leónel. ¿Me voy a inscribir a desafiarlo? Eso es una locura. Bueno, pero... Yo no lo llamaría, Pedro, perdón. Usted inscríbase al rey. No, no, no. Yo no lo llamaría... Proceso democrático. Usted vea. Ustedes ven dónde están los procesos democráticos. Pedro, yo no lo llamaría un desafío. Eso es un ejercicio democrático. No, hombre. Al que tiene derecho todo el que milita en una organización política. Si lo decide la persona. Claro. Y si nadie lo decidió, no lo puedo obligar. Guido, Guido Bómez Mazara hizo un acto muy bonito. Yo lo resalté. Hay una seta que nadie se inscriba. Ninguno, incluyéndolo a usted, maestro. Incluyéndolo a usted. Fueron mezquinos con Guido Bómez Mazara cuando hizo ese lanzamiento que fue multitudinal. ¿Cómo será? Yo hablé de eso. Yo hablé de eso. Mentira. El voto es de los que están en el padrón. Padrón cerrado, padrón abierto. Claro, el padrón. Si abierto, puede ocurrir algo. No, no, no. Eso es para los partidarios. Ahora, mientras tanto hay que corregir el padrón porque parece que era bastante abierto el padrón. Sí, el diablo. Con ese padrón que yo salgo. Y soy candidato de la fuerza del pueblo. Ya sacaron ese padrón al problema. Con el padrón que la misma oposición hizo su sancocho. Ahora, la Junta Central Electoral no se pronunció en base a eso. Porque los guardianes de los padrones electorales son la Junta. Y se supone que ellos tienen que hacer un filtro entre los que están en cada institución política. Y no han dicho absolutamente nada de eso. Pero eso no es nada. Y yo hablé de eso. Ahí está mi comentario cuando yo dije a quién beneficia el crimen. Ahí está, cuando yo dije a quién beneficiaba el crimen. Si nosotros le cargamos su comentario. Usted trajo ese incidente para provocarnos. Y bueno, nos dejamos provocar. Hoy vamos a fluir, vamos a fluir. Porque tenemos mucho compromiso realmente. Pero ya limpiaron el padrón. ¿Cómo es? Virgilio. No se sabe. Eso no se sabe todavía. Eso no hay forma. Pónganlo todo, pónganlo todo. Pero ¿por qué ustedes están complicados con el padrón del PRM? Pónganlo todo, pónganlo todo. ¿Por qué están complicados con el padrón del PRM? Pero ahí está Pedro Rivera, no importa. ¿Por qué están complicados con el padrón del PRM? Hasta Danilo Medina salió. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el padrón del PRM es el padrón más grande. ¿Ustedes tienen dudas? Que el padrón del PRM es el padrón más grande del país. Que el PRM es que concita la mayor parte de la simpatía del país. Porque yo, eso es lo que yo entiendo que ustedes deben discutir. Ahora, ¿ustedes creen que la fuerza del pueblo tiene un padrón más grande? Un partido de construcción. Un partido que viene de ser una paletera y está en un nivel colmado. ¿Ustedes entienden que ese es el nivel? Esa paletera fue que lo hizo presidente a ustedes. Ah, bueno. Qué bueno. Sin el presidente de esa paletera, como dices tú. Por favor. Que ahora es una cadena de supermercados. Yo va. Electoralmente hablando. Yo lo quiero. Te hizo presidente a ti. A mí no. A mí no me hizo presidente porque yo no tengo esas aspiraciones. Bueno, Yolanda. Ey. Yo estoy muy entretenida con ti. Muy entretenida. Y vamos a esto. ¿Tú crees que ese error o esa mala intención que cometió el PRM debe quedarse así? ¿O la Junta Central Electoral debe fijar una posición al respecto? Pero yo soy panelista. Aquí yo no soy invitada. Porque eso está... ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, yo tengo... Es un fiambre que tú has traído por los cabellos, Pedro. Oye, en allí. Es un fiambre que tú has traído por los cabellos. Hasta en allí que el turco está en ese padrón. Eso está más que explicado. Mira, pero yo tengo unos amigos que estaban muy ofendidos. Dicen que porque si estaba todo el mundo en ese padrón, ¿por qué ellos no estaban ahí? Pero ya eso pasó. Ya. Ya eso pasó. No te quille, Virgilio. Es un fiambre. Bueno, quíllate si tú quieras, pero ya eso pasó. Y más que aquí también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!